más hacia atrás, se convirtió en un gerente general de ventas regional y en 18 meses ahorró o hizo tanto dinero que se compró un automóvil nuevo y pudo pagar por la universidad de la universidad. Así que la moral de la historia es no se preocupen en los nos, preocúpense en los sí. Y desde ese momento en adelante Bill se ha concentrado en los sí y no en los nos. Les quiero agradecer a cada uno de ustedes. La energía que he visto durante los últimos días ha sido fabulosa. And we started working on and solving all the problems we're looking at, as AK mentioned the other day, in the office space. Hemos estado trabajando, buscando soluciones en diferentes temas durante estos días y como les dijo AK hace un par de días atrás estamos también viendo opciones de oficinas. Quiero agradecerle a Pedro Castell quien se sentó conmigo por cinco horas en Servietrega. Tratando de resolver todos los problemas que a lo mejor tenemos con ellos. Y así que desde Bill Farley y todas las personas del corporativo ESRI estamos comprometidos para ayudarles a ustedes a que puedan recibir todos los sí en sus vidas.